El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, en el programa Radial Habla el Oro, de este lunes 23 de junio, rindió cuentas del trabajo que se viene implementando en el país. Y de esa tarea se encargaron Karina Arguello, subsecretaria de Seguridad del Ministerio del Interior, Pablo Granda, gobernador encargado de El Oro, y Boris Torres, gestor de Seguridad Ciudadana del Oro. Karina Arguello, subsecretaria de Seguridad del Ministerio del Interior, informó que 694 millones de dólares se han invertido desde el año 2008 en seguridad ciudadana en el país, de ellos 19 millones 221 mil dólares, en lo que va del presente año, esto con la finalidad de lograr la ansiada paz ciudadana en el territorio ecuatoriano. El gobernador de El Oro, Pablo Granda, resaltó la gran inversión que en ese sentido se ha dado en la provincia de El Oro, 11 millones de dólares desde el año 2008. Eso ha implicado infraestructuras en UPC, aproximadamente 7 millones de dólares, equipamiento a los UPC, cerca de 3 millones de dólares, mejoramiento de sueldos, equipamiento, o sea, equipar a nuestra policía es importantísimo, era sumamente importante para el señor Ministro del Interior, para el gobierno de la Revolución Ciudadana, para el señor presidente, el economista Rafael Correa Delgado, era sumamente importante, es y va a ser importante el equipamiento a nuestra Policía Nacional. Inversión que ha permitido, según Granda Dávila, dignificar las condiciones laborales de los informados, en tanto que la construcción y puesta en marcha de las UPC sirven y mejoran el entorno de las localidades donde se encuentran, proyectos de seguridad que también incluyen la implementación de las asambleas comunitarias que se iniciaron en el Cantón Machala y en las que se busca la vinculación de jefes políticos, comisarios, Policía Nacional y los Ciudadanos en el tema de la seguridad ciudadana, trabajo para lo cual se busca y espera el compromiso de las autoridades municipales, según el gobernador Granda, principalmente en la conformación de los consejos cantonales de seguridad ciudadana. Queremos y estamos realizando y queremos demostrar ese trabajo honesto a la ciudadanía, sin ver el color de camiseta o número de partidos. Nosotros estamos proponiendo, haciendo un trabajo propositivo, pro ciudadanía, pro Machala, pro cada uno de los cantones y obviamente en beneficio de nuestra provincia de López. Necesitamos que el municipio asuma su responsabilidad en cuanto a lo que establece el Consejo de Seguridad y exclusivamente la contada del artículo 54, literal N, que es muy claro que lo expresó nuestro estimado gobernador que tiene que conformarse en este consejo. Es una de las articulaciones que nosotros queremos hacer con el municipio. Compromiso que a decir del gobernador Granda Dávila también debe darse desde los ciudadanos, pues la seguridad es tarea de todos.